Yo empiezo tocando la guitarra Ahí se da la radio What the fuck Ah no, me cae el punto Vamos Eh, Dios lo creía, ya Ayer salí a caminar Y me sentí cansado Aunque corra Llego tarde a todos lados Te mandé un whatsapp Y me clavaste el vito Yo pensé que flasheabas Pero ya ni existo Hagamos un video con los días felices Responderán por todas nuestras cicatrices Hagamos un regalo con toda la gente Para los que se fueron pero están presentes Tengo que comprender que abrir la puerta Es más fácil que salir cuando estaba abierta Tengo que comprender que abrir la boca Es más fácil que ordenar mi cabeza loca Represento al equipo de lo drástico En el mundo enfermo por lo plástico Y en contra de felicidad Y en contra de felices en la matanza Con la vida que te ha dado Dios no alcanza Hagamos una peli con los días felices Responderán por todas nuestras cicatrices Hagamos un regalo con toda la gente Para los que cayeran pero están presentes Oh 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 Ay, ay, yeh, oh Grato, papi, papi, ay, yeh Ay, ay, yeh, oh Ay, ay, yeh, oh Oh, oh, oh Ay, ay, yeh, oh Ay, ay, yeh, oh Oh, oh, oh Ay, ay, yeh, oh Grato, papi, ay, yeh, oh Oh, oh, oh Ay, ay, yeh, oh Oh, oh, oh Ay, ay, yeh, oh Oh, oh, oh Ay, ay, yeh, oh Hagamos un regalo con toda la gente Para los que se fueron pero están presentes Ah, y he no No, oh, oh Y he no Y he ni No 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 tiene origen, no tiene origen.